¿A dónde te mandaron? ¡A la farmacia, papá! Una pensión que es una guayaba. ¿O con medicamentos? No hay nada, es que no hay nada, mi hermano. Fui a buscarlo y tengo que ir a la farmacia ahorita a buscarlo, si no se me muere la mujer. ¿Cómo es esto? Si no tengo la plata, ¿cómo es que se espera que nosotros estamos en el pueblo y buscamos el realito y lo conseguimos? Ahora una persona que es el campo no puede conseguir un dinero y se muere de hambre, se muere de enfermedad. Y habiendo plata en Panamá, porque se la están llevando unos cuantos. No puedo decir la palabra, unos pobres, un poco de millonario, están acabando con el pobre. Y nosotros como pobres, seguimos de la misma manera porque la necesidad tiene que haber el perro. Va Chen Chen, Chen Chen de a dónde, si están nombrando son a los jubilados. Mayín Correa es uno que no abre ni la balota, por favor. Son a los jóvenes a trabajar, que son inteligentes y estudian por lo mismo y no le dan oportunidad. Por favor. Y no aquí en Walsh, en todos lados. ¿Qué proponen? ¿Volver al sistema solidario? Claro que sí, queremos que vuelva al sistema solidario porque se beneficie a todos los pueblos panameños y eso es lo que queremos. Cuanto más el gobierno no quiere ver las calles, seguiremos saliendo por la lucha, por la verdad y bien de los futuros panameños.